Bien, tenemos una entrevista, ahora conversamos sobre esta ley con José Naupar y él es abogado especialista en temas electorales y necesitamos que nos explique básicamente de qué trata esta ley, por qué surge la iniciativa de aprobarla en un primer momento en el Congreso y posteriormente también de publicarla, no por el Ejecutivo, sino por insistencia por parte del Legislativo Nacional. Tenemos a José Naupar y en todo caso vamos a darle la más cordial bienvenida, como siempre es un gusto tenerlo en JN Noticias. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy buen día. No, gracias José por acompañarnos. Por favor, explíquenos en un primer momento qué es lo que indica esta ley que se ha aprobado por insistencia, recordemos. Ahí solamente habría que pensar, en realidad no se ha aprobado por insistencia, se ha aprobado porque el Ejecutivo no cumplió con su deber de promulgar o observar en el plazo. Entonces, el artículo 108 de la Constitución lo que nos dice es, si el pasado el plazo el Ejecutivo ni observa ni promulga, el Congreso está obligado a promulgar. Acá no ha habido un dictamen de insistencia o un debate para su insistencia, sino específicamente el cumplimiento de lo previsto en el primer párrafo del 108 de la Constitución, independientemente de ello. El problema con esta ley es que, como bien lo ha mencionado el sistema electoral, resulta materialmente y jurídicamente imposible de aplicar, porque más allá de la regla de modificabilidad, más allá del principio de seguridad jurídica, esto socava directamente preclusión y además resultaría su aplicación inviable y contraria al 103 de la Constitución. Me explico. La Constitución nos dice que la ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Muy bien. El artículo 1 de la ley 31481 dice que se reabra el plazo para el registro de candidatos a elecciones internas, pero, como bien lo ha señalado el sistema electoral, las elecciones internas ya se llevaron a cabo el 15 y el 22. Entonces, reabrir candidaturas para un proceso que ya acabó. Entonces, no cabe. Si estuviéramos hablando de un proceso que todavía sigue en curso, estamos hablando de elecciones internas, no en general de las elecciones elecciones y principales del 22, podría haber tenido algún sentido decir que se pueda aplicar, que hay una situación jurídica existente a la fecha para que se aplique el artículo 1. Pasemos al artículo 2, que es un poco lo que algunas oraciones políticas están pidiendo. El artículo 2 regula un plazo excepcional para llevar a cabo elecciones internas complementarias, pero, sin embargo, habría que recordar que este artículo 2 tiene dos párrafos. El primer párrafo señala que las elecciones internas se llevan a cabo en la fecha programada. ¿Cuál era la fecha programada? El 15 y el 22. ¿Quién la programó? El jurado. ¿Qué resolución? La ley 23 de 2021, publicada el 26 de noviembre del 2021. ¿Por qué el jurado de las elecciones aprobó ese cronograma electoral? Porque el propio Congreso, por la ley 31.357, publicada en el plano del 31 de octubre del 2021, le dio la competencia para aprobar el cronograma de elecciones internas. El segundo párrafo de esta ley 31.481 dice, si es que no llegasen a realizarse, entiéndase las elecciones internas, porque estamos hablando de un mismo artículo, se podrá convocar o se podrá realizar las elecciones internas complementarias hasta 10 días antes de la elección, digo, de la inscripción de candidaturas. Esto es hasta el 4 de junio. Pero el pequeño detalle es que el supuesto de hecho para que se convoquen, digamos, estas elecciones internas complementarias nunca se generó. ¿Por qué? Porque las elecciones internas sí se pudieron realizar en la fecha programada, es decir, el 15 y el 22. Con lo cual, el artículo 2 tampoco podía ser explicable porque no hay ninguna situación jurídica, ni supuesto de hecho, o relación jurídica, si se quiere, vigente. Al momento en que entra, va a la redundancia en vigor, esta ley 31.481, porque recordemos que esta ley 31.481 ha sido publicada después del 22 de mayo, con lo cual no hay situación jurídica existente a la cual se le pueda aplicar esos efectos o en lo cual pueda surtir efectos, nuevamente. Incluso si es que quisiera tumbarse el principio de preclusión y el principio de igualificarle a las normas electorales. Pero claro, José, para que nos expliques un poco cómo surge esta norma, por qué algunas bancadas deciden impulsarla y finalmente logran aprobarla y promulgarla. Claro, habría que recordar que el sentido estricto se trata de dos iniciativas legislativas que fueron presentadas por un único grupo parlamentario, Nación Popular, de las cuales se exoneró de dictamen el proyecto ley 17.56, uno de los de Acción Popular, la cual comprendía o consignaba en un cuadro comparativo tanto la situación jurídica de, bueno, tanto las listas presentadas en el 2018 y en el 2022 por Acción Popular y APP. Es lo que materialmente había ocurrido, que había pasado el plazo del 11 de abril y varias de estas listas de elecciones internas no se habían llegado a inscribir en el letrario interno. Pese a que la fecha del 9 de abril estaba desde noviembre y el 11 de abril, o sea, la ampliación del 9 al 11 de abril también se había publicado en el peruano el 6 de abril, producto de la resolución 388-2022 del JTNE. Entonces, como pasó este plazo y no lograron inscribir todas sus listas de candidatos, o eventualmente quisieron hacer algunos cambios para estas listas de candidatos que se tenían que presentar listas cerradas y bloqueadas, se presenta este proyecto de ley. Este proyecto de ley se exonerá de dictamen, va al pleno, se vota en el pleno en abril, el 29 de abril se remite la autógrafa de la ley al Poder Ejecutivo, pasan los 15 días áviles, el Ejecutivo no observa ni promula, este plazo venció el 23 de mayo y producto de ello es que se termina promulgando la ley 31.481. José, pero hay un principio para legislar y es el de no hacerlo en favor de un interés individual. Totalmente de acuerdo. Ahora, lo que ocurre es que una cosa es lo que puedas aparentar y otra cosa es lo que efectivamente esté redactado. Me explico. O sea, la norma no dice, formalmente hablando, que se permita, por ejemplo, a los partidos nacionales que reabrir. No. Lo que te dice es cualquiera, o sea, un partido político, un movimiento regional, lo puede hacer. Ahora, queda clarísimo que efectivamente el grupo parlamentario que promueve la iniciativa legislativa iba a ser directamente beneficiado con la aprobación de la misma, más no iba a ser el único, probablemente, que pueda ser beneficiado. Porque, ciertamente, la norma está en clave tan general y estatal que no se sabía, por ejemplo, y eso hubiese tenido que ser interpretado por el jurado, si en el supuesto negado lo hubiese querido aplicar. Esas listas que se iban a poder registrar eran las listas que ya habían sido admitidas por el órgano electoral central de cada organización política al 11 de abril, de manera que lo único que tendrías que hacer es, como se me fue el tiempo, la ingreso, o es que voy a permitir que se ingresen candidaturas que hayan sido presentadas al órgano electoral descentralizado o al órgano electoral central de la organización política luego del 11 de abril. Lo cual hubiese terminado quebrando aún más justamente la precaución y la seguridad jurídica, por ejemplo. Entonces, ese tipo de carácter abierto para justamente evitar que se pueda decir que se está beneficiando a una única organización política, terminaba generando más incertidumbre. Este tema de no lograr inscripción de candidaturas es una constante en los procesos electorales. En todo caso, ¿tendríamos que sacar una reflexión de esta situación? Claro, bueno, es una reflexión que tendría que quedarse a nivel ya institucional de las oraciones políticas, porque habría que recordar que las normas las definió el jurado, cívicamente el cronograma las definió el jurado, pero bien. O sea, no estamos hablando de una norma que no ha sido publicada en el programa, no estamos hablando de una norma que salió solamente con dos o tres días de anticipación. Ha habido meses. Ha habido un programa en el cual, por ejemplo, el jurado estableció que entre el 5 y el 12 de enero tenía que llevarse a cabo la convocatoria de elecciones internas, y en esas elecciones internas tenía que haberse previsto un cronograma específico en el cual se permitiera llegar con tiempo al 11. Y eso ya no es responsabilidad del sistema electoral, eso es responsabilidad de toda la elección política. Si la elección política no se quiere organizar, o no puede organizarse, organizarse, dentro de los parámetros previstos en la ley, o habilitados por ley, que haya sido fijado por el jurado, ya no es un tema del sistema electoral, es un tema de la organización política. Claro. José, ahora, si el sistema electoral llegara a acatar esta ley, esta normativa, ¿estaría infringiendo o vulnerando algunos principios? Bueno, fundamentalmente, a mi juicio, principio de derecho e igualdad, el tema, evidentemente, también de los principios de seguridad jurídica y previsión. Y el gran problema es que ya terminas, como bien lo has dado cuenta, a remitirte al informe de la defensoría, al conocimiento de la defensoría, es que pierdes completa certeza sobre cuál va a ser el marco normativo aplicable. Recordemos que ya el 5 de abril, nuevamente, porque el Ejecutivo ni siquiera promulgó, ni tampoco observó, salió la 31.437, que permitió presentar nuevamente solicitudes de inscripción de padrones de afiliados que ya se habían presentado el 5 de enero y que ya habían sido desestimados incluso por el pleno. El Congreso estableció una norma, que supuestamente interpretativa, que en mi juicio no era interpretativa, era claramente innovativa, para que puedan volver a presentar esas solicitudes de inscripción de padrones de afiliados que ya habían sido presentadas y en las, producto de que fueron presentadas en más de un momento el 5. Entonces, si el jurado cumpliera esta norma, yo diría, bueno, ¿y qué me asegura que el día de mañana el Congreso no me saque una norma y me diga, no, ya no se presentan las listas hasta el 14, sino que se presentan hasta el 17, 18? O que ya las elecciones no son el 2 de octubre, sino que van a ser en noviembre. Entonces, y haces que se termine siendo aplicable el proceso en curso. Entonces, generas una incertidumbre absoluta y además también colocas en una situación de desventaja o castigas, por decirlo de alguna manera, a aquellas oraciones políticas que sí cumplieron, oportunamente, por registrar sus candidaturas en los plazos fijados por la ley y por el jurado de la elección. Claro, entonces sentaríamos un precedente negativo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahí también pasaría por analizar justamente la proporcionalidad de la necesidad de quebrar eventualmente el principio de que crear nuevas electorales, que en este caso no se justificaba en lo absoluto. Y ahí sí entro un poco en colación a lo que mencionabas al intermedio de esta sesión. No se puede negar que había un partido político, fue el que le impulsó, que tenía un problema claro y que había sido renovado. O sea, esto había sido evidenciado por medios de comunicación y que pocos iban a ser, al menos, que se tenía el conocimiento de los beneficiarios de la norma, más allá de que se daría para cualquiera. Entonces, se genera un pésimo precedente de un desincentivo para cumplir con las normas electorales. Terminas cumpliendo normas que te reablan plazos, que te expiden plazos o que te modifican requisitos e impedimentos con un proceso ya convocado. Claro. Ahora, recientemente también se han visto marchas, y ya para finalizar con la entrevista, se han visto marchas incluso con actos o signos de violencia. ¿Esto también se tiene que evitar? No solo evitar, sino que se tiene que condenar, y creo que es una responsabilidad de las asociaciones políticas, sobre todo las que tienen representación en el Parlamento, a la mesura y también a la autocrítica, a la autocrítica, a los parlamentarios, a las asociaciones políticas, que le puedan decir a su militancia la real situación, o digamos, o que revisen con desapasionamiento, que es un poco complicado en la política, las normas que ellos mismos se miden. O sea, si por ejemplo, ellos tendrían que hacer una labor autocrítica, ¿por qué? Porque todo esto pudieron ellos haberlo preveído o resuelto con la acción de la ley 31.357 en octubre. ¿No? O sea, ellos mismos sacaron la ley 31.354 para poder legislar entre el 1 de octubre y el 31 de octubre. Todo este tipo de situaciones modifican. Eventualmente, incluso ellos tenían la posibilidad de haber fijado a ellos mismos el programa de elecciones internas. Sin embargo, se lo dieron al jurado. ¿Es culpa del jurado? No, la propia ley se la dio. ¿Quién tiene que pagar la ley? Es el Congreso. Entonces, lo que tendrían que hacer ellos es una autocrítica, decirles a su militancia. Eventualmente, no preveímos supuestos en la ley, no preveímos que en el caso de la 31.481, que eventualmente el Ejecutivo sirva a esperar a no hacer nada y que pasen a dos elecciones y asumir las responsabilidades internas que correspondan. O sea, si al final de cuentas ha habido un problema en el Tribunal Electoral Central de las relaciones políticas, que fue lo que conllevó a que no se puedan presentar, pese a que el jurado les dio la posibilidad de que se eviten más usuarios, porque no es cierto que solamente podía hacerlo una única persona, porque el reglamento permitía que se creen más usuarios. Entonces, y es un tema que tendrán que hacer responsable a los presidentes de los órganos electorales centrales de cada relación política. Eso no es un tema que le compite al jurado. Claro. Bien, bien, listo. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad clarísima la información que nos brinda José Naupari, abogado especialista en temas electorales.